Hola felices viajeros, les quería mostrar mi hotel y nada por aquí, nada por allá estamos en un lugar cerca, un pueblito que se llama Casis muy cerca a Marsella y el motivo por el cual estamos acá es para ir a visitar el Parque Nacional Natural de Las Calanques, al sur de Francia es una zona muy bonita, con unos acantilados y Las Calanques, que son una especie de playa con acantilados bueno, en fin, ya les muestro El Parque Natural de Las Calanques está ubicado al sur de Francia muy cerca de la ciudad de Marsella y de la población de Casis declarado Parque Nacional en 2012 cada año atrae a más turistas por su paisaje único bienvenidos a Las Calanques hola felices viajeros y viajeras bienvenidos a si estás triste viaja y a este nuevo vídeo de la serie tutorial primera vez, Europa y el vídeo de hoy es el último vídeo de la costa azul porque después ya pasaremos a París y es una zona muy especial al sur de Francia una zona con mucha naturaleza y es el Parque Natural de Las Calanques pero bueno, antes de empezar te invito a que te suscribas, ¿ya te suscribiste? sí, sí, sí también te invito para que me sigas en mis redes sociales Facebook, Instagram como si estás triste viaja y en Twitter SDTV David Ams el hotel que escogí para mi estadía en Casis fue un hotel llamado Duyoli Bois creo que se pronuncia así acá les dejo el nombre era un hotel campestre así como se los mostré al principio del vídeo quedaba un poco retirado del pueblo de Casis realmente la llegada era un poco compleja pero bueno, no difícil además estabas en medio de la naturaleza en medio de la nada estabas un poco desconectado no fue tan económico, tan económico pero realmente entre calidad y precio estaba muy bien 60 euros la noche para dos personas tenía su baño privado era muy limpio y los dueños una pareja ya de edad muy, muy, muy amables así que empecemos con el vídeo les voy a mostrar cómo llegar vamos a hacer un recorrido por Casis y luego pasaremos al Parque Nacional de Las Calanques les voy a indicar más o menos los senderos para que puedan llegar a tres de Las Calanques que visite así que bienvenidos Casis aunque existen más entradas cerca a Marsella para ingresar al Parque Natural de Las Calanques los mejores senderos y playas se encuentran por Casis desde Niza a Casis son aproximadamente 200 kilómetros y desde Marsella unos 30 kilómetros la estación de tren está al norte de Casis aproximadamente a unos 3 kilómetros del casco antiguo a pie, a buen paso son unos 30 minutos aproximadamente Casis es un pequeño pueblo muy bien cuidado y aparte de ser la entrada de Las Calanques su mayor atractivo es perderse por sus calles y recorrer su pequeño puerto pesquero Felices viajeros y viajeras en esta guía los voy a llevar a tres de varias Calanques que tiene el parque Port Miao Port Pin y la más famosa de todas Las Calanques de Miao con un recorrido de aproximadamente 3 horas por varios senderos y parando un rato en cada playa desde el puerto de Casis buscamos al occidente la avenu del almiral Ganteaume ahí vamos a llegar a la playa Dubestouin buscamos la calle Traverse du Soleil como lo indico en el mapa subimos por la primera calle para buscar la avenida de Las Calanques que es la que estoy mostrando en pantalla caminamos hasta el final de la avenida a mano izquierda antes de entrar al parque veremos la primera Calanque la Port Miao en la entrada veremos estas señales en este caso que vamos para la Calanque de Miao siempre debemos seguir la línea roja no olvidar la línea roja cuando atravesamos la entrada a mano izquierda podremos visitar la primera Calanque Port Miao que en realidad es un largo puerto con muchas embarcaciones seguimos el sendero al occidente bordeando los acantilados después de caminar unos 30 minutos llegamos a la segunda Calanque Port Pim una tranquila playa que personalmente fue la que más me gustó hasta este punto los senderos son fáciles y planos desde Port Pim hasta De Miao se comienza a complicar la cosa seguimos el camino al occidente por una subida después de 20 minutos de subida llegaremos a una bifurcación para que se guíen aquí les dejo imágenes del paisaje literalmente tendremos que bajar un abismo empedrado y luego un pequeño plano para llegar a la última Calanque del día de Miao estas piedras están muy resbalosas de Miao es la playa más popular y en verano mucha afluencia de gente pero si vas en invierno como nosotros la puedes tener para ti solo por fin llegamos a la Calanque de Miao y aunque el sol no nos acompañó hoy valió la pena todo ese esfuerzo físico para ver esto hay que tener buen estado físico hay pedazos muy duros muy duros pero pues vale la pena de verdad vale la pena y lo mejor de todo es que está solita para nosotros y bueno felices viajeros y viajeras muchísimas gracias por ver el vídeo hasta este momento suscríbete comparte el vídeo visítame en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo París voy a dividir París en dos vídeos con un presupuesto económico así que no se pierdan el próximo vídeo chao París es la capital de Francia es conocida por la Torre Eiffel la Catedral de Notre Dame y conocida por ser la ciudad luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!